Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo práctico de Excel, donde vamos a crear como nos dice aquí el enunciado, una agenda de contacto y le vamos a aplicar una macro para insertar datos nuevos. Te indico aquí la dirección donde tengo publicado el enunciado y una vez vista, comenzamos con el ejercicio. Pues bien, he cogido de esta página GenerateData.com Generator una serie de datos al azar que son los que usaré en la plantilla que vamos a crear y vamos a crear una agenda de contacto tal y como indica el enunciado que he puesto en el blog y aplicaremos una macro para insertar datos nuevos. Muy bien, nos venimos a la carpeta donde tengo los archivos de Excel. Con el botón derecho del ratón indicamos nuevo hoja de cálculo y le ponemos agenda-plantilla. Hacemos doble clic con el botón izquierdo del ratón para abrir ese archivo en Excel. Aquí lo tenemos. Y vamos a poner aquí el título del documento. Lista de teléfonos. Agenda. Ahora le damos formato y aquí pondremos apellidos. Nombre. dirección, teléfono y email. Vamos a ponerlo un poquito más ancho todo. Y ahora le damos el formato que necesitemos. Tengo el archivo que he descargado de la web con los datos. Señalo aquí en esta esquinita, en esta que tenemos aquí. Señalo y copio. Me lo llevo al archivo que estamos creando. Voy a pisarlo todo. Pegar. Perfecto. Y ahora le vamos a aplicar un formato de tabla. Nos venimos aquí desde la pestaña inicio. Dar formato como tabla. Ponemos este formato. Nos está preguntando si tenemos encabezado en la tabla. En este caso sí. En la línea 6 vemos que lo está cogiendo todo. Aceptamos y ya tenemos el formato de nuestra agenda. Voy a ensanchar las columnas según sea necesario. Y ahora esta. Voy a señalar todo esto. Combinar y centrar. Le vamos a dar este color de relleno. Lo podemos seleccionar aquí. Y le voy a indicar el color de la letra. Vamos a aumentar esto a 16 el tamaño de la letra. Y ya tenemos el formato de nuestro documento. No olvidemos nunca guardar. Aquí le voy a poner agenda. Lo que he hecho es pulsar dos veces en la pestañita esta. La voy a señalar. En esta pestañita. Pulso dos veces y le cambio el nombre. Y ahora vamos a pulsar aquí para agregar una nueva hoja dentro del documento. Que es donde crearemos la macro para insertar datos aquí. Pulso y pongo aquí insertar. Para insertar vamos a crear aquí. Los datos que queremos. Y van a ser los mismos que tenemos aquí. Lo señalo. Lo copio. Nos venimos aquí a insertar. Pego. Lo tenemos ya en el mismo formato. Me voy a poner un poco de ancho. Aquí voy a señalar donde vamos a meter los datos. Y le digo que me haga todos los bordes. Vamos a poner también el alto de todo esto. Y esto lo vuelvo a señalar. Y lo pongo centrado tanto en vertical como en horizontal. Ya tenemos, digamos, el formulario que vamos a usar para insertar los datos en la otra hoja. Y vamos a pasar a crear la macro. Para ello, como vimos en el vídeo anterior, nos venimos a la pestaña programador. Lo tenemos aquí. Y una vez que estamos en programador, nos venimos a señalar grabar macro. Le damos a grabar macro. Pero antes de darle, voy a poner unos datos de ejemplo. Para que la macro lo que haga es copiar lo que tengamos aquí y llevarlo a la otra hoja. Pues vamos a poner aquí un ejemplo. Ponemos una serie de datos. En este caso al azar. Vale. Pues esto será lo que copiemos y nos llevemos a la otra hoja. Le doy ya a grabar macro. Vamos a poner aquí que se va a llamar insertar. Pulsaremos control mayúscula hit. Y ponemos aquí insertar datos en agenda. Pulsamos aceptar. Ya está grabando la macro. Aquí vemos el botón que nos indica que se está grabando la macro. Es el botón que tendremos que pulsar si queremos parar de grabar. Y vamos a empezar las operaciones que ejecutará esta macro. Señalamos toda la fila. Botón derecho. Copiar. Haremos que se vuelva a la hoja agenda. Pulsamos en la fila que está justo debajo de los encabezados. Botón derecho. Insertar. Celdas copiadas. Una vez insertada. Daremos aquí. Ordenar. De la A a la Z. Nos ordenará toda la agenda por apellidos. Pulsamos aquí. Nos venimos a insertar. Borrará todo lo que tengamos aquí. Y pondrá aquí. Datos copiados. O insertados mejor dicho. Correctamente. Pulsamos intro. Y paramos la macro. Ahora vamos a insertar. Desde programador insertamos un botón. Y vamos a ponerlo aquí. Le damos a este tamaño. El botón va a acudir a la macro insertar. O ejecutará la macro insertar. Y le vamos a cambiar aquí el nombre. Perfecto. Pues vamos a hacer una prueba. Voy a borrar. El dato creado anteriormente. Vamos a buscar aquí. Quito todo. Y voy a buscar. Este. Aceptamos. Lo voy a borrar. Señalo y pulso sub. Quito todos los filtros. Tenemos otra vez todos los datos. Me vengo a insertar. Voy a borrar aquí. Y vamos a crear otra vez el dato. Ponemos un teléfono al azar. Un email. Y le damos a insertar. Bien. Nos indica datos insertados correctamente. Y nos ha borrado los datos. Vamos a comprobar. Esto está otra vez ordenado. Vamos a buscar. Quito aquí. Y busco. Vemos que está aquí señalado. Vamos a ver. Y correcto. Ya hemos insertado. Los datos. Quito otra vez el filtro. Tenemos todos los datos. Y perfectamente ordenado. Vamos a crear otra macro. Que sea para borrar. Esto. Con lo cual. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Borrar. control. Y datos. Mayúscula B. Borra. Mensaje. y datos si los hubiera pues esta macro ya ha empezado a grabarse lo que va a hacer, señalamos aquí pulsamos sub y lo borramos señalamos todo esto y pulsamos sub paramos la macro y ahora vamos a insertar un botón lo vamos a poner aquí asignamos a este botón que llame o ejecute lo que hemos grabado en la macro borrar y le damos a aceptar voy a crear aquí algún dato aquí se me ha ido voy a editar el texto y aquí vuelvo a poner que esto es borrar datos vale meto aquí algunos datos y vamos a ver si los borra si pulso aquí perfecto me borra todos los datos por si nos hemos equivocado queremos borrar toda la fila antes de insertar le damos a borrar y si tenemos el mensaje por aquí de que los datos han sido insertados satisfactoriamente también lo podemos borrar vamos a probar a insertar más datos ponemos aquí otro dato king.gmail.com le damos a insertar datos insertados correctamente y si le damos aquí a borrar nos borra todo grabamos el archivo esto es un mensaje que nos indica que estamos grabándolo con macro le vamos a decir que sí ya tenemos el archivo guardado y aquí vemos ya todos los datos vamos a buscar el que hemos creado ahora mismo quitamos la selección y ponemos aquí ojeda aceptamos y aquí tenemos las dos filas que hemos creado el de ahora y el anterior pues bien quito el filtro borrar filtro tenemos otra vez todos los datos y ya hemos visto cómo crear una especie de formulario para insertar los datos utilizando las macros tal y como vimos en vídeo anterior también pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias gracias